Yo debí serrano cortarme las venas cuando ante los halles de una copa mía pusiste en vilo mis carnes morenas con una palabra que no conocía solo de pensarlo me da escalofrío que ciega que fui cuando con tus ojos mirando a los míos me diste así ay, dame limonas de amores, dolores dame la porcaridad y pon en mi cruz unas flores, dolores que Dios te lo pagará ay, no me niegues mis serranas en la cuita, bebé te enviarás a maridana de lo amargo de mi sol solo hay que mi madre no te da pena que llores, dolores no te da pena de mí ay, dame limonas de amores dame la tuquillo, dolores porque me voy a morir olé 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 no te da pena de mí